El curso número uno de cómo ganar dinero con Flipa, un curso muy fácil, innovador y lucrativo como nunca lo has visto antes. Imagínate obtener una maestría en ventas con Flipa. Aprenderás paso a paso la fórmula ganadora. La educación número uno con horas de entrenamiento. Descubrí la mina de oro que se esconde detrás de Flipa. Ya es tiempo de mejorar tu calidad de vida y eso hoy mismo. Date el gusto de compartir tu éxito con todos tus seres queridos. Recuerda, no tienes que tener experiencia, no tienes que hablar inglés. Todo está elaborado pensando en ti. ¿Qué esperas? Invierte en tu futuro hoy mismo. Satisfacción 100% garantizada.